Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los chats de Snapchat sin meternos en ellos, es decir, sin entrar en ellos y por lo tanto para que la otra persona no sepa que lo hemos visto. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Snapchat y vamos a ir a la parte de los chats, que está justo aquí abajo a la izquierda. Seguidamente vamos a pulsar encima del chat en concreto y lo que hacemos es que pulsamos encima de su foto de perfil y arrastramos hacia la derecha pero no del todo, es decir, pulsamos y a continuación vamos hacia la derecha pero como veis no termino de desplazarlo. Como veis ya se ve el chat y se pueden ver los mensajes que hay dentro del chat y luego volvemos a la izquierda y este chat no cuenta como leído y en cambio sí hemos podido verlo al completo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.